Slugs at my competition Bienvenidos a la jungla donde el rap apunta Trabar con subterráneos como hormigas marabuntas Acá en el cuarto oscuro puro bumba Despeja tus oídos, traigo la rima profunda Con el mismo concepto apostando en esto a pleno Para que esto crezca, comparte el conocimiento Así crecimos apañándonos los guetos como código de precios Todo se trata de respeto negro Rimando buena mierda por reconditos lugares Conozco bien la selva, conozco los animales Amor al maíz, desde primero cristales Desgarrando jugulares sobre las instrumentales Amor al maíz, desde primero cristales Desgarrando jugulares sobre las instrumentales Acá en el cuarto oscuro Puro bumba, despeja tus oídos, traigo la rima profunda Aterrizo después de volarme Sé jugar con fuego sin quimarme aunque me arde Pero no tengo que desesperarme Porque sé que todo vuelve temprano tarde Lo que va y viene, lo que sube luego cae Conservo los conceptos más fundamentales Equilibro los agudos y los graves Ya sabemos conectarnos sin usar un cable Vive del barrio como el Imanfay Códigos barriales Los mismos de siempre desde que empecé Por eso sigo con la gente que me vio crecer La jugamos de callado, sale Cayetano Encapuchado pero siempre con la frente en alto Los que saben me enseñaron a salir de abajo Y que no se escupe ni pa' arriba ni pa' abajo Está sonando el estéreo como en los días aquellos Están volviendo los colores Kilómetros de canciones tengo Guardado en mi cabeza y lo recuerdo Me ayuda a caminar a veces cuando hay desconcierto Y me enciendo Una vez más lo intento Música del desierto, de mi sur que represento El duque está y la que en el micrófone Check, check Los pibes van bajando pa' activar Esta noche sona el boom bap Subterráneo en la gran ciudad Son mi junta, nos crecimos y Escribiendo rap Estoy en el boom bap Subterráneo en la gran ciudad Son mi junta, nos crecimos y Escribiendo rap Son mi junta, nos crecimos y Son mi junta, nos crecimos y Son mi junta, nos crecimos y